El día de hoy prepararemos albóndigas con espagueti. Le vamos a agregar agua suficiente para que se licue. No mucha. Tenemos ya en el fuego una ollita profunda. Vamos a agregar un poco de aceite, el de su preferencia. Y vamos a verter lo que licuamos. A que se sofría un poco en el aceite. Mientras tenemos aquí una libra de carne molida. Yo le voy a poner comino, pimienta, sal sazonada. Y me voy a ayudar con un tenedor para mezclarlo. ¿Por qué con un tenedor? Porque cuando mezclamos la carne para albóndigas con nuestras manos, como que apretamos un poquito la carne y las bolitas nos van a quedar como pesadas. Y es mejor, pues lo más flojito que se pueda. Como pueden ver el sufrito ya está cambiando de color. Así que ya va a estar listo para agregarle el agua. Y tiene que ser agua suficiente, no solamente para que se cozan las albóndigas, pero también acuérdense que le vamos a poner espagueti. Y le agregamos una cucharada bien copeteada de consomé, de pollo. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a que hierva. Mientras tanto, continuamos haciendo las albóndigas. Y a nuestra carne le voy a agregar una clara de huevo. Esto le va a servir como pegamento. Si se les hace mucho una clara de huevo, ponganle media clara de huevo. Pero esto va a ser lo que va a ayudar a la carne a que pegue. Le voy a poner cilantro picado finamente. Un poco de consomé. Pues hay quienes le ponen un puñito de arroz, hay quienes no. Eso es opcional. Y ya tenemos todas nuestras bolitas de carne listas. Y también nos lavamos las manos perfectamente con jabón. Porque estuvimos manejando carne cruda y también huevo. Y ya está lista nuestro caldito para echarle las albóndigas. Aquí está nuestro caldo. Vamos a ir poniendo las albóndigas. Una por una. Y las vamos repartiendo por todo alrededor de nuestro sartén o nuestra olla. Tenemos aquí aproximadamente 8 onzas de espagueti. Lo vamos a partir en 3 partes. Se lo vamos a integrar a nuestras albóndigas. Vamos a ponérselos así crudos, tal cual. Y vamos a dejar que se cocine. Lo voy a tapar. Y después de 30 minutos ya está lista nuestras albóndigas con espagueti. Si les gusta el video, no olviden suscribirse al canal. Mi nombre es Angélica y les deseo como siempre, buen provecho.